Habiendo participado Máximo Palo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Michael Violás, Lucas Fidel Pertossi, ilusión de Pertossi, en su comisión en calidad de coautores. No voy a computar la existencia de cimentes, no voy a computar la existencia ni de atenuantes ni agravantes por la escala penal prevista para este tipo de delitos, por lo cual se solicita que los mismos sean condenados a la pena de prisión perpetua. Ahora bien, porque no quise irme de foco en cuanto hablaba de la autoría, voy a hacer referencia de testigos de la defensa para aclarar ciertas dudas que han declarado la presente audiencia. Sí me voy a referir a Pedro Guarino y Nicolás Colasso, que todos hemos visto a Tomás Colasso. Ellos mismos se ubicaron, al exhibirlos los videos, atrás del auto, parados, cada uno apoyados en la pared, donde a dos o tres metros de ellos se estaba produciendo este ataque. Inmutados quedaron. No se acordaron de nada que es lo que pasó. Por lo tanto, no tengo dudas que estas personas, por una omisión, mintieron. Por lo que se va a solicitar en este acto se forme causa por separado por delito de falso testimonio.